Hola a todos, estamos aquí con el observatorio de las Islas Canarias el 11 de abril del 2017 viendo esta luna llena, una luna llena que los norteamericanos le llaman luna rosa pero como veis no tiene nada de rosa, es blanca totalmente lo único que los norteamericanos para las lunas llenas le suelen dar nombres diferentes por ejemplo el 12 de enero hubo luna llena, le llamaron la luna del lobo el 10 de febrero le llamaron la luna de nieve el 12 de marzo luna del gusano, 11 de abril luna rosa 10 de mayo luna de flores, 9 de junio luna fresa 9 de julio luna del ciervo, 7 de agosto luna del estudión 6 de septiembre luna de la cosecha, 5 de octubre luna del cazador 4 de noviembre luna del castor y la última luna del año de 2017 será el 3 de diciembre luna fría como veis desde el observatorio de las Islas Canarias es donde mejor se ve la luna en Barcelona no se está viendo, hay unas nubes bastante grandes y no permiten ver la luna pero en cambio desde las Islas Canarias vemos que Full Pink Moon básicamente es totalmente blanca a veces se aleja la luna y parece más rosácea desde tres puntos de vista, de distancias, este observatorio permite analizar la luna y desde este punto de vista se ve totalmente gris, totalmente blanca pero desde el otro punto de vista que se ve un poco más lejana, a ver si dan esa segunda toma se ve entonces más rosácea, no quiere decir que se vea rosa rosa pero sí que se vea rosácea desde una posición más lejana pero la tercera posición que es mucho más lejana, se ve blanca, o sea totalmente blanca la posición más lejana, la posición intermedia sí que da ese aspecto medio rosa, medio blanco sí que podríamos llamarla Full Pink Moon Canada, Island, Spain pues básicamente vamos a ver si el canal nos permite ver a medio distancia esta distancia es totalmente que no sería Full Pink Moon pero a ver si más allá mira, desde esta toma sí que, bueno, desde esta toma tampoco sería rosa rosa pero por lo menos podríamos mantener una discusión si es rosa o no rosa pero es bastante blanca desde esta posición a ver si vemos la posición una posición mucho más rosa desde esta posición antes que la he visto suscribiros al canal, compartir el vídeo y hasta luego